Hermanos, hermanas, autoridades presentes para nosotros en este momento es una reunión importantísima. Por eso le hemos invitado a otros dirigentes que han sido fundadores, pero a veces algunos dirigentes o autoridades de las agencias salarias no entienden el problema de la organización campesina. No está, para ellos ya no existe la organización, ya no sirve la organización, sino que ya no sirve las organizaciones campesinas como nosotros. Pero para nosotros sí es importantísimo. Reciba un cordial saludo fraterno de nuestro gobernador Julio Sevilla Cifuentes. Que ha comunicado que les haga llegar un saludo fraterno de parte de él y su compromiso que tiene con el agro y con el desarrollo agrario de la región. Con el desarrollo social de nuestra región. Hemos visto con mucha alegría que la Federación Agraria haya propuesto desarrollar esta conferencia anual de desarrollo agrario. En la medida como lo han mencionado, no le dan la importancia necesaria a nivel nacional sobre la problemática agraria. En esta conferencia anual de desarrollo agrario de Ayacucho, cara. En homenaje a la tierra del campesino. Dissertar sobre el problema de la tierra en el marco de la globalización. El problema agrario de la tierra en el contexto de la globalización. Yo felicito al presidente Lafada, en la persona del hermano Evaristo Quispe. El problema agrario, el problema de la tierra, que está directamente relacionada con las comunidades campesinas. El problema de las comunidades campesinas no solamente es la tierra. Las comunidades campesinas siempre han enfrentado y enfrentan diversos problemas, diversas dificultades. Ahí tenemos, por ejemplo, el despojo de sus tierras, la explotación, la exclusión, la discriminación, entre otros problemas. ¿Por qué estamos actualmente enfrentando estos diferentes problemas, diversos problemas? ¿Dónde y cuándo empiezan estos problemas? ¿Dónde están las causas? Veamos algo de nuestra historia. Generalmente nuestras autoridades, nuestros gobernantes, no quieren a veces ver la historia. No quieren saber el pasado. ¿Por qué siempre es confrontacional? Nunca hay realmente un diálogo franco, plano, lleno, democrático. Siempre es confrontacional y siempre las comunidades están excluidas. Y los mismos lo reconocen. Por eso ellos han implementado un conjunto de programas sociales. Ustedes saben, por decirles, pensión 65, vaso de leche, ¿no? Son programas sociales para tratar de incluir a los excluidos. El Tamaantin-Suibena era una gran civilización. Una gran civilización con gran desarrollo. Generalmente superior a los mismos invasores españoles. Llevaba en muchos años en conocimientos, en ingeniería, en arquitectura, en medicina, en agricultura. Ahí podemos ver, por ejemplo, el gran Sacsayhuaman. Seguramente, no sé, ojalá todos conozcan. Se suman recuerdos, es que conocen. Podemos imaginar, podemos ver tremendas moles de piedra levantadas, construidas. Inmensas piedras. Al otro lado está la ciudad del Cusco. Esta fortaleza va justamente sobre el Cusco. Tenemos otras inmensas piedras. Muchos, incluso algunos de nuestros gobernantes, muchos de los sectores importantes del país, a veces no aceptan que los incas hayan hecho esa construcción. Y dicen que han venido extraterrestres. Ellos han construido. Pero en arquitectura, con ciencias matemáticas. Es el Machu Picchu igualmente. Ojalá todos hayan conocido, ¿no? Pero para la formación, este es el Machu Picchu y el Ovena Picchu. Está allá, la puntita ahí. Y los incas han construido andenas, ahí pueden ver, en la punta del Ovena Picchu. Justamente, está empalmando al abismo. Son andenes. Andenes para cultivar. Y aquí en Sacsayhuaman, este en Machu Picchu, también, hay un conjunto de sistemas de andenas elaborados perfectamente. Pues, ¿no? Ahí podemos ver. Entonces, todos, en base a un análisis, a un estudio, tenemos que descolonizar esa mente. ¿Cómo están formando a nuestros estudiantes en la universidad? ¿Cómo están formando a nuestros estudiantes? ¿Con qué mentalidad, no? En la universidad, por ejemplo, nos han formado para apenas ver un insecto y pensar en un plaguicida, en un fertilizante químico. Pero gracias a algunos profesores, también nos han orientado a tener conocimiento de lo que es la sabiduría y los saberes ancestrales. Es un tema muy importante que tiene que empezar desde los mismos actores y gestionar en el espacio territorial donde realmente tenemos que utilizar eficientemente este recurso, agua, elemento vital para el desarrollo de la vida, de las plantas, los animales y las usuras humanas. Ciclo hidrológico y gestión social del agua. Ustedes pueden observar en esto cómo es que el agua tiene un ciclo hidrológico natural desde los espacios donde los océanos, las lagunas, los ríos, desde eso hay una evocotranspiración, hay una condensación y luego nuevamente a través de la lluvia regresa a la tierra y de esta manera el ciclo se repite. Y en este ciclo hidrológico es importante que el hombre efectúe una adecuada gestión optimizando el uso de su recurso íntimo y ejerciendo diferentes actividades en todo este espacio territorial, en este caso de nuestra región de Ayacucho. ...que mana, mis quichicatimpas, mis quichisumia. Bueno, así será el año nuevo andino. Tal vez iniciamos con esta energía, pero eso se ha renovado. Especialmente desde el CENCO, considerado como la organización más sostenible que son las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, que somos nosotros, por los que estamos acá, los comuneros profesionales, debemos dar esta fuerza. Pero, como me han invitado, yo faltaré de reflexionar sobre este tema que nos une, porque en realidad, o en concreto, lo que nos une son los retos con las visiones que tenemos como comunidades indígenas y las cosas que hacemos. Entre esas cosas que hacemos está la práctica de la agricultura panosina andina y dentro de ello está, en el marco de nuestros criatinos, la crianza de la agricultura. Bajo una... Bajo petafóricamente, hemos hecho una... Hemos acuñado el término, siembra, cosecha, agua y nubia, para decir, basta de usar lo que existe nomás. Sino, tener esa capacidad, usar esa capacidad que tienen nuestros papás, que tienen ustedes, que tenemos nosotros los hijos, de regenerar lo que existe. No se regenera solamente los suelos, las plantas, sino también se regenera el agua. Y nosotros, los criatinos, hemos hecho el medente de esto a lo largo de los 25 años de su intensa experiencia comunal o proceso comunal.